En esta partida me encuentro jugando por primera vez con el dios Zed, es una partida pública 2 contra 2 donde en cierto punto de la partida quedó en desventaja y se puede demostrar un poco como está rotísimo el dios Zed si lo sabes utilizar bien, si utilizas todas sus ventajas, así que vamos a ver qué pasó en esta partida No me encuentro con cámara, esta partida la estoy reaccionando, la grabé fuera de directo así que vamos a ver que en esta parte de mi carrera como youtuber tomé la decisión de jugar con Zed porque me lo han comentado mucho, me han dicho que está muy roto que hay cosas que hay que explotar a lo máximo, no tuve mucho tiempo de explorar, improvisé la verdad jugué lo mejor posible ahí lo que yo hacía en el Age of Mythology clásico era enviar precisamente a dos aldeanos máximo 3 al oro al principio y a todos los demás al alimento, mínimo o mejor dicho máximo 1 o 2 a la madera para cuestiones del avance rápido a heroica entonces nos tocan Alphheim y me habían comentado que había comida infinita con Zed en el centro urbano cosa que pues es relativamente o parcialmente correcta por la cuestión de que el faraón produce los animales gracias a los favores y podemos hacernos del alimento de esos animales ahí recuerdo que algunos osos los domine como se como se le llama los domestique los hice parte de mi ejército para conseguir alimento pero creo que por ahí se fueron se movieron del lugar porque después ya no los vi en fin el alimento puede ser muy escaso en ciertos mapas, en Alphheim no es el caso en todas las partidas en este caso nos tocó un mapa de mediana casa, tampoco voy a decir que fue mucha casa porque hay vallas, hay más vallas ahora que animales estamos en un 2 contra 2 me parece que los otros son griegos ambos son griegos y mi compañero no recuerdo que también es griego si vemos ahí uno es Atlante es mi compañero y los otros dos son griegos son Hades ya mandé a construir el templo a muchos nos cayó por sorpresa pues el cambio de costos en los edificios por ejemplo en los centros urbanos para los egipcios y en los templos para todas las civilizaciones donde mínimo ya cuesta el 50% más un templo que antes es importante si vamos a seguir la estrategia del alimento entre comillas infinito en centro urbano empezar a construir desde el principio uno o dos monumentos considero que para los egipcios es una desventaja contra por ejemplo lo que serían los griegos el tener una limitante en cuanto a la creación de favores los griegos pueden tener a todos sus aldeanos rezando yo creo que máximo he visto que pueden estar 100 aldeanos rezando la verdad no lo he verificado pero aquí solamente podemos tener los 5 monumentos sin embargo sin embargo los monumentos si dan una ganancia de favor relativamente rápida ahora nos dan un babuino en lugar de una hiena lo cual reduce un poco lo nerfea un poco antes la hiena podía por lo menos defenderse más contra tal vez un aldeano o algún otro explorador ahí ya mandé a dos a la madera para hacer mejoras básicas como el pico aquí en Alphheim no hay muchos animales salvajes no mucho que encontrarían son los osos vacas encontré bastantillas y bien ya empezamos ahí a valernos de los animales algo que sí me gustó mucho que cambiaron con respecto a al ancient mythology clásico fue que ahora las unidades las puedes matar o suprimir con la tecla de suprimir en el teclado de una de un solo con un solo una sola presión del botón seleccionas a todas las unidades y todas se mueren en grupo no es como antes que seleccionabas a todas y tienes que presionar por cada unidad una vez para que murieran ahora se mueren todas lo que sí es que es importante redistribuir a los aldeanos una vez que están las unidades muertas porque se empieza a pudrir la carne y se empieza a disminuir la cantidad de la misma ya empezamos a crear el segundo monumento empecé veloz pero progresivamente creo que bajé la velocidad ella mata a mi babuino y yo ahí según había encontrado como cuatro osos pero al final solamente se fue uno uno al centro urbano y el que acaban de enviar recientemente cambié las teclas de búsqueda de los héroes para que me sea más cómodo buscarlos y por ejemplo con los egipcios va a ser de mucha utilidad para buscar el faraón ya que siempre es bueno tenerlo a la mano y rápidamente ahí podemos ver que se configuró con otra otra tecla se empalmó pero no importa creo que podemos este podemos jugar bien con esa configuración hasta el momento espero que no cause más conflictos tenemos pues algunos otros animales y los meto al centro urbano para avanzar está igual ligada a esa tecla de la tarjeta gráfica a un comando espero eliminar ese programa para que no me cause más problemas pero este ya avanzamos a heroica en el minuto 7 bueno empezamos el avance en el minuto 7 no sé si es un buen tiempo o no para egipcios y ya ahí encargo a otros cuantos animales para aprovecharlos no 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 es bueno salir tan precipitadamente a menos que pues ya tengas algo con que defender ayer nada más tenemos un una unidad mítica y unos cuantos soldados y avanzaremos y progresivamente hacia el norte en cuanto tengamos unas unidades un poco más numerosas vamos a mandar ahí mande esas exploración y las vaquitas pues ya llevan para abajo queremos la mejora de el hacha y no sé si del pico también creo que si también ya se está creando ahí ya se ve una barra de progreso esas jirafas igual redistribuimos a los aldeanos para que se aproveche lo mejor posible su alimento y no se pudra ahí va a crear el taller de armas de asedio pero la verdad es que todavía creo que es muy cerca mejor dicho muy lejos de la base enemiga y no convendría construirlo ahí a menos que utilicemos las arenas de Zed hasta ahorita me ha gustado mucho jugar con Hades y con Zed precisamente estos dos dioses protagonistas de esta de esta partida con Hades me ha acomodado bastante bien y creo que con Zed no va a ser la excepción distribuimos a otra mina a los aldeanos esperando que no haya nadie ahí tomando el riesgo ahí estamos explorando un poquito las opciones que tiene Zed o las mejoras que nos hacen falta eso a veces bueno no a veces creo que esta vez por lo menos me retrasó de cierta manera porque vaya ahí los gráficos las nuevas tarjetas te confunden un poco y no sabes ni que estás mejorando ni que estás creando ya nos iban a poner ahí este una barricada y si estoy tardando bastante estoy tardando bastante ya bajé mucho el ritmo en esta parte de la de la partida tenemos un número considerable de aldeanos en el oro lo cual va a permitir un desarrollo bastante fluido lo lamentable es que no pude construir otro centro urbano antes abajo o aquí arriba creo que abajo hubiera sido una mejor estrategia perdón para juntar un poco más de recursos y no arriesgan tanto al frente sin embargo bueno también cuando uno avanza y construye centros urbanos o asentamientos enfrente también le quita la oportunidad del enemigo de avanzar de cierta manera también domina una zona de recursos importante entonces no está mal del todo pero tal vez hubiera sido mejor para un boom o para desarrollarme más rápido y por la parte de abajo ya envía ahí unos unidades esperando que no tuviera yo más porque solamente le ataqué hace rato con unas cuatro unidades pero sorpresa amigo ya tengo un poco de unidades humanas ahí muere mi sacerdote y bueno hacer un poco de mi creo ahí para que no no maten al escorpión por el momento lo vamos a dejar ir para que esas unidades no perezcan con alguna torre o defensa cercana del enemigo me faltó construir una casa detalles que ya han visto en el action mitolví clásico mis partidas que están en el canal que me ha costado la parte el no construir casas o dejarlas a medio construir igual es importante ya ir fortificando construir defensas para que no pasen tan fácilmente porque no tenemos mucho ejército y a pesar de que tenemos un centro urbano ahí pues nos puede sorprender con los minotauros ya vamos avanzar con algo de madera para ir creando pues las unidades de asedio lo cual ya debía de haber hecho desde hace un par de minutos o más desde que avancé de hecho y rushard ese es el el punto más fuerte de un egipcio el asedio en esta parte de la partida considero yo que después se vuelve tedioso estar haciendo dependiendo del faraón para la creación de animales pero bueno en fin si no utilizas los los favores en este en crear mejoras o se están acumulando muchos pues lo mejor es utilizarlos en algo es algo que me han enseñado aquí los los seguidores los los chicos que ya tienen más experiencia en show mythology este y que pues en teoría debía debería de aplicar todo aquel que quiera mejorar en el juego y que en teoría si este es un concepto que no es nuevo el hecho de que si tienes una mala administración de tus aldeanos o una una acumulación de recursos pues estás haciendo malas cosas a reserva que estés avanzando o que los estás acumulando para un avance o para una mejora importante pero de otra manera si tienes muchos recursos como yo ahorita tengo el oro deberías utilizarlos en algo invertirlos en algo por ejemplo ahí ya utilicé un poco para la torre hay que estar monitoreándolos pude haber creado de una vez riqueza en alimento mi compañero se rinde entonces empieza a tener desventaja y la tensión aumenta para mí el enemigo tal vez se puede confiar y ahí me tardé bastante el punto era que enviar a sus minotauros a defender ese centro urbano y de inmediato usar las arenas y colocarlas en la base principal pero bueno me tardé demasiado y ya no se pudo hacer pude haber derrotado al azul más rápido y no haber dejado este hay cabos sueltos creo que también ese fue un error también fue desesperación de que me iban a dominar este los los el ataque de los aldeanos a mis unidades de asedio lo cual si está pasando a pesar de la intervención de los de los ancestros mis unidades de asedio moren aunque micrar bien hay que utilizarlas bien cuidarlas bastante porque son importantes unidades para asediar para destruir la base enemiga siempre ha hablado en la parte psicológica cuando el enemigo ve que están destruyendo su base muchas veces se rinde son solamente pro players aquellos que que van y defienden y siguen defendiendo ahí la verdad es que no tenía mucha idea de cómo proceder más que ir avanzando poco a poco entonces se puede ver cómo titubea mucho el ratón el puntero del ratón se nota cómo estoy intentando hacer algo pero no hago nada no no este no tengo mucha idea de qué hacer a continuación luego luego se nota cuando alguien tiene idea de las cosas este y empieza a actuar y mover a mover el ratón muy rápido y sin ningún tipo de titubeo sin pensarlo ahí por ejemplo los aldeanos eliminaron mis torres de asedio lo cual no debe haber pasado este debí de haber mandado a todos mis soldados humanos a matar a los aldeanos si vamos avanzando poco a poco y ya empieza a escasear el alimento pero como van las cosas ahorita consideré que ya no era bueno depender del faraón creo que falta mucho de mi parte en las batallas eso mejoraría mucho mi gameplay muchísimo y no dejaría que que el enemigo avance ahorraría mucho en recursos para no crear un nuevo ejército aprovecharía el mismo ejército varias veces y sin mencionar que los sacerdotes son clave aquí porque recuperan unidades como nuevas de nuevo está genial que los aldeanos puedan hacer uso de su defensa contra unidades de asedio eso es muy útil cosa que por ejemplo hace años yo no yo no sabía no estaba consciente cuando alguien me atacaba comunidades de asedio pues los aldeanos simplemente los los enviaba a otro lado pero con dos tres aldeanos que ataquen a una torre por ejemplo ahí se la acabaron de volar rapidísimo a la acabada bueno me encuentro 2 a 1 el rojo tiene pues el control total del mapa aparentemente entonces vamos a hacer ahí la misma jugada de hace rato intentando que el azul pues distraiga un poco sus unidades hacia la defensa y que el rojo pues esté con su mayoría de unidades militares abajo mi economía es estable sin embargo hay mucho oro mucho oro que debí haber aprovechado también para algunas otras cosas ya tenía un mercado entonces pude haber comprado alimento en lugar de tal vez haberlo producido también es buena opción porque tenemos mucho oro para las granjas y ya bastantes en madera los vamos a redistribuir ahí para las las granjas la mala distribución quita tiempo pero también bueno no quita tiempo sino quita tal vez que la recolección o sea no la construcción sea lenta sino la recolección sea lenta por la lejanía de los de los graneros algo que también puedo criticarme es la falta del avance a la siguiente edad y de las mejoras tecnológicas se cuenta con los recursos necesarios en exceso incluso en exceso para poder haber hecho una mejor administración de los mismos y las mejoras pertinentes ya estaba recibiendo ataques por abajo entonces decidí enviar al grupo que por cierto se buguean se buguean los grupos si hay grupos creados al grupo de aldeanos grupo de edificios enviar al segundo grupo de edificios ahí abajo y crear un nuevo grupo de edificios acá arriba hasta que no parpadeo hasta que no parpadeo no no me di cuenta que podía avanzar es un error que cometo siempre el avance cuando menos veo mis aliados ya tienen caravanas de mercaderes y yo todavía estoy en clásica me centro mucho en defender y en atacar creo y en desarrollar los recursos pero se me olvida siempre el avance ahorita que observo la partida sin estar concentrado en un solo punto o sea sin que mi vista esté concentrada en un solo punto se pueden notar varios detalles que por ejemplo no envía ahí a los sacerdotes atacar unidades míticas que un aldeano se quedó inactivo a veces he visto partidas de otros creadores y se notan un montón de cosas un montón de cosas desde una perspectiva diferente como espectador notas muchas cosas pero como jugador en el momento te centras en una o dos y no más el vengador haciendo lo suyo el avenger esa siguiente base militar puede ser clave los aldeanos son clave ahí pero me los voy a comer con un tornadito mi base de abajo está apareciendo y regularmente no pierdo tan rápido la esperanza así que sigo luchando porque muchas veces ya nos vemos la base principal destruida y queremos que todo está perdido pero no hay más bases hay más asentamientos ya me están arruinando las granjas ya me empiezo a desanimar ya no sé ni qué hacer incluso creo que ahí volteé a ver el teléfono pero dije a ver vamos a continuar vamos a ver qué pasa ve a los colosos ya ni siquiera uso las teclas de acceso rápido y ya empiezo a crear manualmente a las unidades hay mucho oro mucho oro es algo de lo que no me di cuenta aldeanos inactivos los pude haber subido para acá pude haber no sé con una administración mejor de recursos y una mayor velocidad se hacen cosas geniales y lo digo porque me ha pasado en alguna otra ocasión me quedé igual contra dos personas y pude sacar la partida adelante pues es que no 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 me rindo no me rindo tan fácil ella no tenía armerías las destruyeron abajo esos arqueros es importante fijarse también que que dios están utilizando es un ades y me está doblando en puntuación casi el rojo con el azul pues todavía mantenía ahí una puntuación parecida y es importante como les decía revisar con que dios porque lo más probable es que haya mejorado muy bien a sus arqueros entonces contra arqueros hubiera sido lo mejor unos lanzadores de onda que por cierto nunca mejoré y nunca nunca formé elefantes tal vez sacerdotes y lanzadores de onda con una que otra mítica hubiera sido muy buena defensa ya mis esperanzas están acabando con esa con esa falta de monumentos pues ya es casi imposible si no es que imposible para mí continuar ya iba a toxiquearles pero dije no vámonos el azul todavía estaba allá atrás di mi mejor esfuerzo con Zed la primera vez